hola hola mis corazones cómo están bienvenidos a este vídeo de No ASMR donde vengo a tratar varios puntos o un argumento muy muy importante para mí y por consecuencia también para ustedes debido que es del canal ahora voy a tratar varios puntos el primero es qué sucedió con mi vídeo interactivo el segundo las pruebas les voy a hacer ver todas las pruebas de lo que le estoy diciendo es totalmente cierto como tercer punto voy a tratar y les voy a decir todo lo que me ha dicho mi manager en youtube y el servicio técnico y también les voy a mostrar algunas de las emails intercambiadas que entre otras cosas youtube prácticamente me ha dado razón en lo que le voy a decir y sobre todo el decirles el por qué sucedió lo que sucedió con el vídeo interactivo y por último tratar de explicarles qué sucederá de hoy en adelante sobre todo con respecto a el vídeo interactivo y vídeos interactivos ahora punto número uno para el que no lo sepa hace el domingo se publicó un vídeo interactivo en el cual participaron o participamos 16 artistas de smr lo que sería la colaboración más grande de la smr en español si no lo han visto les recomiendo vayan a verlo aunque será prácticamente inútil por un lado pero se lo podrán disfrutar si no lo han visto es bellísimo ahora qué sucedió con este vídeo interactivo y creo que muchos de ustedes ya lo saben primero porque me siguen en instagram y segundo porque fueron muchos usuarios los primeros en advertirme a través de mensajes en instagram de lo que estaba ocurriendo ahora bien yo publiqué este vídeo a las 10 de la noche hora italiana el domingo y pues estoy muy feliz por un lado porque ha tenido un éxito rotundo las personas vinieron en masas prácticamente a ver el vídeo los comentarios de ustedes bellísimos super positivos todos y el problema principal ha sido lo siguiente youtube le está quitando las views las visitas sus visitas están siendo consideradas no visitas o views de calidad y ya lo voy a explicar por qué y les voy a dar la prueba de lo que les estoy diciendo es cierto ok y bueno antes de explicarles con detalle lo que ha ocurrido y mostrarles las pruebas de lo que ha ocurrido quiero mencionar una cosa muy importante para iniciar los vídeos interactivos son vídeos que generalmente monetizan poco o nada así que yo no hago esos vídeos por dinero porque les estoy diciendo esto mis vídeos interactivos generalmente para hablar o precisamente del vídeo interactivo del domingo duran poco es decir cada clip más de 30 clip registrada dura poquísimo entre un minuto y medio dos minutos y medio máximo cinco minutos que les puedo decir yo que vídeos cortos a youtube no los monetiza totalmente para que un vídeo sea monetizado totalmente y gane y pueda tener una ganancia considerable el vídeo debe durar al menos 10 minutos es por eso que ustedes ven que muchos youtubers meten vídeos de 10 minutos 0 1 segundos o en muchos casos aún peor que hacen hacen un vídeo todavía más corto que puede durar 9 8 minutos y dejan un pantallazo negro por un minuto o más minutos poniendo música o poniendo absolutamente nada solo per a engañar el sistema y decir que ese minuto hay que ese vídeo dura 10 minutos y así poder monetizarlo totalmente y es por eso que ustedes ven que bueno que los vídeos generalmente tratan de hacerlos de al menos 10 minutos es comprensible es comprensible porque un vídeo por poco que dure pues tiene detrás tanto trabajo que yo entiendo perfectamente que las personas quieran monetizarlo totalmente pero ese es muy importante que lo tengan porque no quiero que comiencen a ver comentarios malintencionados tarjervizando totalmente lo que yo le estoy diciendo para decir que una cuestión de dinero uno no es una cuestión de dinero yo hago vídeos interactivos en el tercero que hago y prácticamente no monetiza ni ganan absolutamente nada y si ganan algo es tan miserable que se fuera por eso yo no debería hacerlo si fuera un discurso monetario y segundo y es todavía aún más importante no es una rabieta de una persona que el canal le va mal que no hace views porque yo hago visitas y views sin o con vídeo interactivo yo hago mensualmente al menos desde diciembre hablamos de diciembre desde diciembre a esta parte yo hago mínimo 5 millones de visitas al mes generalmente hago entre 5 y 8 8 y media al mes por ejemplo en enero hice casi 9 millones de visitas por darles un ejemplo no es por darme la de uuuh facho estas visitas no es para hacerle entender que este vídeo no es hecho porque o no hago visitas youtube que malo o sea me está arruinando el canal me lo está arruinando o si pobrecita sasha que no hace views que no hace suscriptores porque el algoritmo de youtube está en contra de ella no lo estoy haciendo porque creo que es importante uno decir lo que pienso y segundo porque detrás de ese vídeo interactivo este a mi corazón y no sólo el mío el de a el de otros está el corazón es de 16 artistas de la comunidad qué y ha sido una idea que me ha venido para unir la comunidad para entre charlazos de amistad de amor y sobre todo para llevarles a ustedes una sorpresa maravillosa que estoy muy feliz de haber logrado porque tanto los artistas y los creadores de smrk participado están súper felices con lo con lo logrado y tantos ustedes me dijeron sasha qué bello o sea yo cuando vi a determinado personaje a la final de un determinado camino de los 16 me hice una sonrisa me alegre o sea no sólo me relajé sino que pasé un rato ameno recorriendo todo el laberinto del vídeo interactivo dicho esto es una cuestión de justicia de querer que se me reconozca una cosa que sucedió porque no es el hecho de que si ustedes vienen y no ven un vídeo yo he hecho más de 500 vídeos he subido más de 500 vídeos a youtube tanto de ellos no no han gustado y pues qué bien ustedes están en su derecho de que les gustó no no estoy yo acá llorando por esos vídeos que yo he hecho y a ustedes no les han gustado estoy acá diciendo hay un vídeo excelente que les gustó tantísimo al hecho de que vinieron en masas a verlo repetidas meses cada uno de ustedes visitas reales hechas por ustedes paseándose por el laberinto porque les ha encantado el vídeo y es eso lo que me da tristeza y bueno aprovecho la ocasión para agradecer a todos los artistas que han participado en este bellísimo y enorme proyecto que tanto les ha gustado fuimos 16 personas no digo los nombres porque no quiero que se me escape alguno pero probablemente hará un vídeo donde hago ver todos los finales que hicimos para ustedes en el vídeo interactivo que publica el domingo ahora bien voy en el detalle de lo que ocurrió ahora bien yo publico el vídeo interactivo el domingo a las 10 de la noche hora italiana como saben en latinoamérica están varias horas de retraso digamos digamos que yo acá en italia estoy en el futuro cuando yo estoy aquí a las 10 de la noche si no me equivoco en méxico son las 3 de la tarde en argentina son las 6 de la tarde bueno están varias horas en detrás ahora bien la última vez que yo revisé personalmente mi vídeo interactivo fue a la una a las una de la madrugada hora italiana luego de tres horas de haberlo publicado luego de tres horas el vídeo en tres horas de publicación hizo 51 mil visitas 51 mil visitas es mucho al menos para mi canal tres horas para estar un vídeo online tres horas 51 mil visitas son muchas de hecho el canal globalmente estaba a 100 mil visitas hechas en esa hora en una hora de las 12 a la una de la madrugada se hicieron 100 mil visitas porque recuerden también que habían vídeos escondidos no entonces que estaban haciendo muchas visitas también aparte de los vídeos viejos del canal para decirles que yo en una hora estaba haciendo 100 mil visitas en el canal global visitas globalizadas en el canal para que más o menos no entiendan cuánto grande es este número en mi canal yo generalmente en 24 horas en un día hago 200 mil visitas puedo hacer incluso un poco menos puedo ser aunque también un poquito más pero en media general yo hago 200 mil visitas para decirles que yo en una hora hice la meta la mitad de las visitas que generalmente hago en 24 horas en el canal obviamente apago mi celular me acuesto con una sonrisa súper feliz de ver que a todos la bien encantado el proyecto después de haberles marcado todos los corazoncitos que marqué y responder sus comentarios me acuesto muy feliz me despierto antes de las 7 de la mañana enciendo mi celular y veo el vídeo en 100 mil visitas el vídeo interactivo solo dejamos estar a un lado las visitas generales globalizadas del canal el vídeo en sí principal que ustedes pueden ver para acceder al laberinto del vídeo interactivo estaba 100 mil visitas y ahí me pareció un poco extraño porque porque matemáticamente era imposible que eso ocurriera les explico generalmente yo publico a las 10 de la noche hora italiana mis vídeos que hacen por dar un ejemplo hacen una visita cuando llega la noche en latinoamérica si va mal hago dos pero generalmente se hacen tres visitas para darte una explicación de que generalmente yo publico mis vídeos acá las primeras horas horas italianas donde me sigue sólo italia y españa y en este caso ni siquiera italia porque el vídeo era en realidad en español entonces son pocas visitas y aumenta exponencialmente desde las 6 a las 8 de la mañana porque es la las horas fuertes de llegada a la noche o la madrugada en latinoamérica el solo hecho que hiciera 50 mil views más era ya extraño pero dije bueno tal vez youtube no está marcando en tiempo real como se deben las visitas que a veces ocurre ocurre muy a menudo que el sistema va un poquito loco y te marca luego luego las visitas hoy yo dije bueno vamos a ver qué pasa sigo con mi día normal me consigo de repente mensajes en instagram mensajes de amigos de familiares que viven en eeuu que viven en latinoamérica y que me dicen que es que está pasando yo cuando fui a ver el youtube vídeo tenía 400 mil visitas otros me dijeron tenían 200 mil otro sasha el vídeo cuando yo lo fui a ver tenía 300 mil ahorita estoy regresando y ya no está y yo dije bueno ya va qué está ocurriendo y me siento eran tipo no me recuerdo ya qué horas volví a acceder a mi teléfono más o menos eran las nueve de la mañana enciendo el teléfono acceder a youtube y veo que mi vídeo pasó de 100 mil visitas a 97 mientras que en el lado real time de youtube que nos da la opción de ver el momento real que está ocurriendo con el vídeo decía que el vídeo estaba haciendo en ese momento 16 mil visitas a la hora y veo que en la madrugada estaba haciendo más estaba haciendo entre 30 mil visitas a la hora pero entonces yo digo bueno como es posible está haciendo 16 mil visitas a la hora me levanté el vídeo estaba en 100 mil voy a ver el vídeo está en 97 mil son las nueve que el vídeo en vez de crecer está decreciendo de visitas la gente está quitando sus visitas ok entonces a ese punto me puse a revisar manualmente escorriendo en la aplicación de analytics cuando te comienza a digamos a contar las views en mi caso como sucedería en un vídeo normal en vez de sumarlas las restaba me salía por primera vez en mi vida que yo tengo trabajando en youtube menos 100 visitas un segundo después menos 200 menos 100 menos 300 en cuestiones de segundos de segundos a este momento o sea yo cuando veo esto comienzo entonces hacer los screenshots y las capturas de pantalla para poder escribir a google a youtube es demostrar lo que estaba diciendo aquí pueden ver uno por favor pongan mucha atención en el número de visitas y sobre todo en el horario les voy a mostrar el screenshot de teléfono y también uno que hice con mi computadora así que atención donde señala el horario y las visitas como pueden ver primero me decía que el vídeo estaba a un poco más de 90% y siete mil visitas obviamente ya cuando me había quitado toda esta suma de views a la cual yo me refiero que son muchísimas porque el vídeo dopo de cinco o seis horas estaba a cuatrocientas mil visitas me lo dijeron muchos de ustedes familiares y según mis cálculos la cuenta matemática de lo que quitó youtube es precisamente así ahora les voy a demostrar cómo se comportó este vídeo durante todo el día en realidad desde que se publicó desde que comenzó a quitar visitas dice que tenía más de 97 mil visitas en ese determinado horario luego más tarde en vez de sumar me ha arrestado y me dice que tengo menos que tengo noventa y dos mil visitas eso no se quiere decir no sólo el hecho de que me quitaste cinco mil visitas no sólo me has quitado cinco mil visitas sino también eso ocurrió en media hora vean cómo en media hora no sólo me quito cinco mil visitas sino también que no me colocó las visitas que en tiempo real analytics me estaba diciendo que estaban sucediendo que en ese momento eran 16 mil visitas en esa hora lo que quiere decir que en media hora se hicieron ocho mil visitas entonces no sólo me quitas cinco mil visitas ya marcadas y asignadas por el mismo sistema me las quitas y no me sumas los otros ocho mil visitas de la media hora de 16 mil en síntesis en media hora youtube me ha quitado 13 mil visitas ahora pero aún mejor tengo todavía un pantallazo todavía mejor de mi computadora que en un minuto no recuerdo bien será uno o dos minutos pero en cuestiones de minutos no habían pasado ni siquiera cinco minutos aquí se los hago ver youtube me quitó 20 mil visitas en uno o un par de minutos 20 mil visitas en un par de minutos entonces qué con esto el vídeo el vídeo hoy se consigue a 150 mil visitas me parece que ya está parado o sea youtube a pesar de que el mismo sistema de youtube me dice que sigue haciendo visitas y que sigue haciendo views en sus horas más muertas hace setecientos mil setecientos a mil visitas en las horas más muertas del vídeo en horas buenas continúa hacer dos mil y tres mil visitas a la hora a la hora aunque seis mil visitas a la hora y el vídeo se encuentra ahí parado porque la resta la resta la resta la resta y no suma no suma absolutamente nada obviamente le estoy haciendo mostrar solamente estos tres escritos pero tengo el comportamiento del vídeo de todo el día de del todo el día lunes y de todo el día martes y bueno este es el comportamiento del vídeo desde que se publicó mientras se hacían más visitas más visitas quitaba y cuando se comenzaron a hacer un poco menos de visitas no las sumaba ahí está parado el vídeo en ciento cincuenta mil visitas no es un número mal por caridad pero si ustedes sacan la cuenta de las treinta mil visitas a la hora que me ha quitado youtube desde que se publicó el vídeo en fin en realidad el vídeo debería estar a más de un millón de visitas lo sé que suena increíble lo sé que para algunos podrá parecer hasta y absurdo una cosa del pero es que la cosa es que esto solo yo pienso que solo me ha pasado a mí y en este momento voy a explicar el punto sucesivo es el por qué sucedió una cosa así con mi vídeo ahora sus visitas para youtube están siendo consideradas como no visitas de calidad ahora bien les muestro acá el email que yo envié para informar al soporte técnico de este problema y sucesivamente les muestro también la respuesta si quieren leer con detenimiento tanto mi email como la email que he recibido a cambio pueden poner pausa en este momento y leerlos con carla si no pues bueno igualmente yo les voy a traducir más o menos a resumir lo que dicen las emails obviamente mi primera email es para dar a entender que youtube está considerando visitas me las está quitando y mi teoría es que me las está quitando porque piensa o cree que son visitas falsas que son visitas spam o que son visitas hechas por un programa de computadora entonces sucede que obviamente tratándose de un vídeo interactivo muchos de ustedes saltaba el vídeo principal porque uno seguramente es probable que ya lo hayan visto pero sobre todo para conseguir las tarjetas finales que los llevaba a los diferentes caminos entonces qué pasa que ustedes parlo de ustedes pero bueno muchas personas saltaban todo el vídeo e iban directamente a las tarjetas finales eso puede deducirse que el tiempo que cada persona estuvo en el vídeo principal es poco o sea que youtube no lo está contabilizando porque siendo un salto tal vez para él es precisamente eso porque les estoy diciendo esto porque básicamente en pasado o todavía hoy existen bots que las personas usan o programas de computadora para hacer activar simplemente la publicidad en un vídeo abren el vídeo sale la publicidad que cierran el vídeo y así que repita este comportamiento para obviamente ganar no solo visitas sino dinero que no es nuestro caso visto que ya lo dije el vídeo interactivo prácticamente no gana porque no es monetizado totalmente pero qué pasa que me responde el soporte técnico que aquí es donde yo no sé si reír o llorar primero me felicita no sólo él no sólo el soporte técnico me felicita también mi manager de youtube quedó impresionada al ver el laberinto del vídeo el tipo de vídeo novedoso y me felicita el soporte técnico me dice youtube no considera válidas las visitas que no son de calidad y me explica que yo debería conocer lo que es una visita de calidad una visita de calidad para youtube es una visita dura dura que tenga un tiempo de visualización un watch time relativamente alto y que tenga una interacción de parte del usuario entonces me viene de reír porque bueno en fin yo voy a controlar lo que es una visita una visita según el regulamento de youtube de calidad quiero aclarar una cosa pocos youtubers por pocos youtubers conocen el reglamento en las reglas el reglamento de youtube como lo conozco yo y yo ya sabía que en ninguna parte youtube dice que para considerar una visita de calidad tendría que durar mucho top segundos entonces igualmente vado a releer lo que sería una visita de calidad en síntesis se los dejo por acá si los quieren leer metan pausa igualmente yo les voy acá en este momento a resumir lo que dice acá una visita de calidad básicamente es una visita hecha por una persona verdadera youtube no considera visitas de calidad las visitas hechas por programas informáticos y bots punto no habla de duración no habla de interacción igualmente igualmente si vamos a tomar en cuenta el tipo de vídeo más interacción de clicar una tarjeta final del vídeo no sé qué es de hecho el vídeo se llama interactivo entonces paradossalmente me felicitan porque el usuario único a pesar de que cada vídeo como es justo que sea en un vídeo interactivo de la naturaleza en que yo lo desarrollado a pesar de que el usuario en cada cínculo vídeo ha estado poco y sobre todo en el primo en el cual saltaba todo el vídeo para ir a las tarjetas finales la duración de cada singular usuario dentro de mi canal ha sido la más alta desde que existe ASMR Wisaya la más alta de hecho mi manager me dice o sea has hecho una cosa increíble porque los usuarios han estado demasiado adentro de tu canal saltando de un vídeo a otro has hecho una cosa súper novedosa y obviamente esta novedad de comportamientos de usuarios de esta manera como youtube no la había visto nunca no tratándose de un programa informático acompañado a la gran masa de personas que llegaron a ver el vídeo confundió al sistema y el algoritmo piensa todavía que mi vídeo está viendo está siendo visionado por personas falsas y esto que ha comportado pues les he explicado que esto youtube ha quitado no una visita sobre diez o dos sobre diez no ha quitado nueve visitas de diez visitas quita nueve porque aparentemente cada vez que ustedes entran de nuevo al vídeo para seguir las diferentes vías no vale porque sus visitas no son de calidad porque ustedes no existen usted es una inteligencia artificial usted en este momento está usando un bot usted que ha querido ver esos 16 artistas y verlos todos no es verdadero usted no existe básicamente tú no existes entonces esto es lo que ocurrió con mi vídeo ya tengo las pruebas se las pasa a youtube el soporte técnico me dice que efectivamente eso fue lo que ocurrió que sus visitas no son de calidad y que por eso youtube las está quitando entonces me dicen que no pueden hacer nada porque el algoritmo va por cabeza suya que ellos no tienen los instrumentos para poner sus manos ahí adentro no no obstante yo les he dado todas las pruebas de que youtube me está quitando injustamente todas las visitas y no solo te estoy dando las pruebas para terminar te estoy diciendo yo cuáles son las reglas de youtube porque soy yo la que te está diciendo que es una visita de calidad una visita de calidad es una visita hecha por una persona verdadera en ninguna parte el reglamento contempla que una visita de calidad sea una visita que dure muchos o pocos segundos o donde el usuario haga un comentario de un like no lo contempla no lo contempla al menos no en el reglamento público que nosotros youtubers conocemos entonces si esto no está público es obvio que esta regla existe dentro del algoritmo de youtube pero al menos dímelo dímelo de esa manera yo puedo desarrollar un video interactivo de otra manera tal vez pero en fin lo que youtube no tiene dentro de su algoritmo no ha previsto es un video como el mío un video desarrollado para que las personas se comporten de esta manera y sobre todo no ha tomado en cuenta que a pesar de que cada video vino visto pocos segundos o poco tiempo no ha tomado en cuenta la gran cantidad de minutos y minutos y minutos que un usuario estuvo dentro de mi canal dentro de la plataforma jugando dentro del video que yo he desarrollado es por eso es que es ridículo es por eso que tanto mi manager o por ejemplo el sistema de soporte de youtube me felicita por el video magnífico por la idea novedosa por lo que el canal ha logrado hacer con este video por haber portado todas estas masas de personas a ver y a jugar de una manera que evidentemente no había existido antes en youtube pero que no pueden hacer nada y porque no pueden hacer nada dicho de ellos mismos porque el algoritmo de youtube no contempla errores y sobre todo no contempla excepciones yo soy una excepción que fue con las pruebas en la mano de que y no solo eso te estoy dando los instrumentos para que tú mejores tu algoritmo para que tú mejores un tipo de video que no solo le gusta a las personas sino que tú mismo como plataforma en pasado has querido que nosotros youtubers hiciéramos porque lo ha hecho publicidad youtube sobre los videos interactivos sobre las tarjetas les gusta youtube que se usan pero no contemplado un caso como el mío y el algoritmo prácticamente tiene que aprenderlo solo y es por eso que me dicen que no desista de hacer videos interactivos porque el algoritmo tarde o temprano entenderá lo que está ocurriendo o sea el algoritmo tiene que aprender al coste de mi trabajo básicamente para finalizar qué va a pasar con mis videos interactivos a este punto entonces yo tengo tres opciones y quiero que me dejen acá abajo en los comentarios cuáles gusta más la primera opción no más videos interactivos porque ya el video interactivo como les digo no monetiza no es un video que me haga ganar nada y eso no es importante porque como ya les repito los hago igualmente pero sí a pesar si a eso le sumamos una posible penalización del mismo algoritmo a todo mi canal porque piensa que yo estoy no lo sé comprando visitas usando bots usando programas informáticos eso penalizaría no solo el video en sí penalizaría también mi canal y mi trabajo completo y yo no puedo arriesgarme a que youtube me cierre el canal por pensar que yo estoy usando bots porque ustedes son bots entonces uno no más videos interactivos dos más videos interactivos pero mucho más cortos bajar la calidad de video interactivo hacer videos interactivos donde ustedes tengan que regresar al video principal una, dos al máximo seis veces y basta para que no suceda que ustedes entren y entren y entren y entren o videos interactivos menos atractivos o sea tal vez no invitar más nunca a otros youtubers así no sea tan atractivo y no comporte una masa de usuarios masivamente a mi canal y haga que youtube vuelva a hacer esto o la terza opción es más videos interactivos de calidad largos como siempre los he hecho pero que ustedes bots míos saltamontitos bots que tengo delante cada vez que quieran entrar al laberinto del video les pido que van a tener que hacer cada vez que vuelvan a entrar al video contar cinco segundos uno dos tres cuatro cinco ahora si a las tarjetas finales y a seguir saltando de un lado y del otro entonces esto es básicamente que prefieren ustedes que hago yo no quiero tomar una decisión sola ayúdenme ustedes ustedes son la razón de ser del porque yo estoy aquí y porque hago lo que hago y bueno un beso enorme y discúlpenme si los he aburrido no sé que tal vez he sido muy aunque en realidad no he sido tan precisa y quisquillosa como habría querido porque de hecho al soporte técnico le estoy enviando un email prácticamente cada dos horas porque cada dos horas cada hora me quitan 20.000 visitas del video todavía hoy y estoy siendo muy fastidiosa a pesar de que no puedan hacer nada pero yo sigo dando fastidio entonces esta es la gran vergüenza de youtube bueno este ha sido el video de hoy un beso grande y nos vemos mañana en un video que espero que sea ASMR por cierto estoy en la casa nueva detrás hay un gran desastre tengo que armar muchas cajas deseenme suerte chau chau